¡Ah! ¡Voy! ¡Mati! ¡Mati! ¡Sacala! ¡Ah! ¡Ay, miren, a ver qué hay! ¡Ay, quiero ver! ¡Mati! ¡Ah! 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 ¡Le va a picar a Arturo! ¡Coti! Chicos, me preocupa que la casa esté llena de bichos, eh. Vayan desintoxicando un poquito porque está llena de bichos. Llegó Coti, esa casa se llenó de bichos, chicos. Se llenó de bichos esa casa desde que entró Coti, eh. Aparecen lombrices ciegas. Ahora te aparecen arañas. ¡Ah! ¡Le va a picar a Arturo! ¡Le va a picar a Arturo! ¡Esas arañas son picadoras! ¡Ay, qué sabés, Coti! ¿Te pensás porque venís de la jungla? ¡Pero, pero, picadora le manda! ¡Esa araña es venenosa! ¡Ay! Sí, boludo, porque tiene las patas largas. Se la va a comer a Arturo, hay que sacarla. ¡Pero venenosas, dicen! ¡Era una pobre inofensiva arañita! Sí, porque se puede morir. ¿Vos la mataste y vos la sacas? No. ¿Qué? Martín. ¿De dónde salió eso, boludo? Ni lo vio. ¿Estaba saliendo de su pieza? Ajá. A ver, tenía la razón la madre de Mauro. Yo creo que levantás un calzoncillo de la alfombra de la pieza de los varones y te sale un, no sé, un ecosistema completo. Te sale desde el insecto más chiquito hasta un guepardo, mirá, una cosa. Y lo que pasa es que ahí adentro las cosas cobran vida y después te salen araña, te salen gato monte ese. Para que cada uno en su provincia no se aleje de sus raíces. Usted tiene que tener más ordenada su pieza porque no puede ser que salgan esas cosas ahí. Me encanta el matar arañando. Por si no te diste cuenta todavía. ¡Ay, me encanta la amarga! Bueno, yo siempre uso esta vez, 12-11, que es el contra ceniza con el 12-00. ¿Vos ya lo compraste, Virgil? Estaba pensando, si así está la pieza, no quiero pensar si uno empieza a abrir un poco los pelos, las cosas que deben salir de ahí adentro. Si la ropa está así, imaginate si uno empieza a abrir un poquito el pelo, pasas el peine en esa casa y te salen... Eso lógico entero te sale adentro. ¿Y lo dejaste afuera? ¿Eh? ¿Vos te lo compraste? No, no, estos ya me lo compraron ellos. Yo había dejado otro afuera. ¿Ves? Lo que vosotros me dieron es esto. Uh-huh. Uh-huh. Pero acá, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, vos ahora... Eh... ¿Uno están de guardar ni chocolate? Uy, espérate. Mala suya, seviente, se te nota en la piel, Tiene rostros de Jerry Che, qué lindo que canta Coty, che Que no te atreves a mirarme en el rincón Tú preferiste ser mi cámara, soy Qué lindo que canta, eh, uh Canta Coty, eh Hermoso canta ¿La oreñilla? Tengo esto Para que me haga su color Dale Escuchame Esplendia Vos pensabas, yo ni te digo, ¿no? Uno es más Para que me haga su color Así ya me pongo esto Ese viento se te nota en la piel Tiene rostros de Jerry ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culo? Si tú preferiste ser mi cámara, soy No sabía que Coty cantaba así, eh, uh Dilea Uh, se viene la peluquería de Emma Ah, se viene el chusmerío de las dos y cuarto Me gusta Atención por favor Sí, ¿qué pasó? Es momento de cambiar las baterías de los micrófonos Yo creo que Gran Hermano A esta altura ya tendría que decir Chicos, es momento de cambiarse los calzones y las bombachas Porque capaz que los chicos esperan eso de GH Como les mandan hace todo Faltaría un audio de chicos Es momento de asiarse y cambiarse los calzones Porque capaz que los chicos así se cambian y se bañan Uno hay que, hay que, hay que obligar a la gente a hacer cosas Sí, está acá en medio de la jeta Sí Este coso, vean Ahí está ¿No usas guantes vos? Eso te iba a decir Mi amor Mi amor, Virginia Si apenas se bañan van a usar guantes, Virginia Virginia Lo que pasa es que Virginia debe estar acostumbrada a ir, qué sé yo A peluquería de Recoleta Donde te cobran 45 mil pesos la latín tubural Emanuel dice Virginia Apenas tenemos bolsa de consorcio ¿Vos querés que tenga bolsita para... Agradece mamita que te estoy tapando las canas Para que tenga un poco más presentable ¿Vos pretendés que yo tenga guantes, Virginia? Dale mamucha Por favor ¿Dónde querés que saque? Apenas tenemos bolsa para tirar la basura Ah, yo me quedan todas las manos blancas Si no uso guantes Ah, esperen un segundo Ya apagan todo ¿Eh? Ya apagan todo porque nos levantamos re temprano mañana ¿Y qué hago? ¿Yo me tengo que quedar con esto? Y sí Mañana, claro Mañana hay que levantarse temprano Porque mañana está la prueba del líder Así que Yo me la imagino A Virginia paradita ahí Todas las luces apagadas Diciendo ¿Y ahora qué? Porque claro A ver Están todo el día al pedo Hoy Virginia estuvo dormida como 45 horas la siesta En la siesta ¿Por qué no se teñen en otro momento? ¿Por qué teñirse a las 12 y cuarto de la madrugada Cuando saben que el otro día Tienen que despertarse temprano? Cada vez me dice Y mira Yo te paso la tintura Yo me voy a dormir Te apagan las luces Y vos Virginia Fijate Vos fijate Vos fijate Dormite una siestita ahí paradita Yo igual me tengo que bañar A mí si me apagan el secador ¿Qué hago? Bueno, no importa Ya está Ya fue ¿Qué le vamos a hacer? Por lo menos estoy colores Sí, sí Mañana me arreglo de alguna manera De hecho Sí Primero a tarde Eso tenés todo el ready La radio esa ¿Qué? Avanzamos un poquito Pobre Ma, mirá Dejo ahí que vaya fundiendo Listo Va Listo Thank you Qué bonita que estoy Mirá Preciosa No, escuchá Escuchame, Héctor Escuchame Dios Tienes que te saco un poco de esto Tienes que te saco un poco de esto Tienes que te saco un poco de esto Estás preciosa No pasa nada No No Manzana Tenés Tenés leche y los bigotes, manzana Está como pasado de Está como pasado de De larga vida eso Como que Limpia esta adicta Tipo Como que Como que No Lo de las rubias Era Como es Era maquillaje Che Qué Qué onda Esto va a ser así Tipo Va Va A tener el bigotito así De acá hasta Hasta julio O qué onda Estamos como Estamos como Raro el manzana está pensando en dónde metí la boca para tener los bigotes así ¿cómo llegamos a este punto? ¿a dónde metí los bigotes? este es el clásico meme hay que hacer capture y hay que poner abajo no debía hacer eso y sí chicos, y sí y lo voy a hacer yo después parece que lo que hizo el manzana fue grave porque la verdad no tiene palabra, mira decís que yo, bueno algo de plata hago con esto porque si no, no estaría acá pero ¿te imaginás pagar 12.000 pesos en reverendo pedo? ¿pastá mirando al manzana con el bigote de leche este mirando al piso sin decir nada? como la peor inversión de tu vida yo sé que yo no llegué cuando era todo el boom de las criptomonedas del bitcoin si no, no estaría acá ¿no? pero la peor inversión del planeta vamos, 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 vamos manzanita, vamos lo que sí le valoro no pueden mentir que yo lo he dicho siempre yo ni en pedo te hago actividad física a las 2 y cuarto de la mañana ni en pedo ni porque me paguen, mira y el pobre manzana va y lo hace no importa si lo hace para estar mejor de físico sí, para ver si se le destiña un poco el bigote para ver si el bigote se le pone negro de vuelta para ver si puede estar mejor con su físico para desestresarse no me importa para qué lo hace pero entrena las 2 y cuarto y te entrena yo ni en pedo lo que quiero ver a ver si con el transcurso de la corrida el bigote va cambiando de color porque si lo frotamos un poquito y es como la estampita que yo tengo en la heladera si es con el cambio de clima capaz que capaz que el bigote cambia de color como la estampita que tengo allá del clima de la virgen de Luján capaz exactamente igual ahora les voy a traer les juro cambia con el clima capaz que el bigote del manzana es exactamente lo mismo y no nos estamos dando cuenta nos estamos perdiendo de un de un emprendimiento terrible el bigote del manzana que cambia de color según el clima no hacemos rico va, no sé si rico pero algo, algo hacemos a ver, a ver, a ver vamos manzana que me cambie de color que me cambie de color yo no me voy de acá hasta que no te digo un negro pero aunque sea un color caoba un caoba un doradito un tostadito un marrón ocre acá está blanco acá está blanco leche, leche pero a punto ricota el bigote ya ni siquiera leche con el color que tiene ya está a punto ricota pasada ya pero necesito que aunque sea cambie un tonito y me voy y no vamos a los audios por favor vamos manzana tú puedes esos bigotes están podridos ya vamos bigote vamos manzanita así que Gracias. Siempre lo dije, que tener ímpetu Voluntad De correr a esta hora Bueno, estamos en publicidad Ahí volvió la casa en vivo ¿Saben lo que vamos a hacer? Procedemos a los audios Por favor, porque después nos llegamos Y quiero escuchar Como es a todos Y obviamente que ya cuando empiezo A decir pelotudez es así porque no hay nada para mostrar Igual me quedó algo para mostrar Pero ahora lo vamos a ver Vamos a los audios, por favor Vamos ¡Gracias!